Que soy su musa preferida me comentan Que soy la hembra que soñó para querer Como se ve que a usted le sobra la experiencia Y hasta el colmillo retorcido se le ve Pura y perjura que por mí lo deja todo Pero me ruega que le acepte yo un café Que no ha tenido una mujer inteligente Que yo soy esa y tengo el alma transparente Y usted que dijo a esta ya la engatusé No chifle usted Que tengo muy sensibles los oídos Usted puede acostarse con quien quiera Pero pa' su dolor jamás conmigo No chifle usted Que tengo muy sensibles los oídos El cuento me lo sé desde hace mucho Pero aquí se fregó Querido amigo Jura y perjura que por mí lo deja todo Pero me ruega que le acepte yo un café Que no ha tenido una mujer inteligente Que yo soy esa y yo soy esa y tengo el alma transparente Y usted que dijo a esta ya la engatusé No chifle usted Que tengo muy sensibles los oídos Y usted puede acostarse con quien quiera No chifle usted Que tengo muy sensibles los oídos Y usted que dijo a esta ya la engatusé No chifle usted No chifle usted